¡Hola a todos! ¡Un día más a mi canal! Para los que no lo conocéis, yo soy Alba y en este canal encontráis principalmente DIYs. Hoy estoy súper feliz porque os traigo el primer vídeo especial Back to School. Bueno, Back to School y no Back to School porque yo por ejemplo no vuelvo a la escuela, pero bueno, es vuelta a la rutina, me gusta más decirlo y he intentado buscar ideas que aunque sean vuelta a la rutina os sirvan para cualquier época del año, como por ejemplo las maletas que vamos a hacer hoy. Son, bueno, mochilas, son tres mochilas muy distintas de diferentes estilos para que todo el mundo encuentre alguna a su gusto. Vais a ver que son súper fáciles de hacer y que son muy bonitas, la verdad, a mí me han encantado hacerlas. Y bueno, los vídeos Back to School los veréis los miércoles y los domingos a las 9 creo o a las 10, decidme que ahora os gustaría que fuesen. Y nada, no me quiero enrollar mucho porque quiero que veáis ya el vídeo, que me gusta mucho como ha quedado y estoy muy feliz con el resultado. Así que nada, empecemos con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer es coger la boquilla y hacer el patrón. Para hacer el patrón colocaremos la mitad de la boquilla encima de un papel. Haremos dos marcas donde termina la boquilla y giraremos la boquilla unos 5 centímetros hacia afuera. Uniremos las marcas y decidiremos qué largura queremos que tenga el bolso. Una vez recortado, cogeremos la tela, la doblaremos por la mitad, colocaremos el patrón, lo sujetaremos con alfileres y lo recortaremos, dejando un margen de costura de un centímetro. Ahora, recortaremos otra pieza de tela a la misma medida, enfrentaremos las caras y lo coseremos por los dos lados. Para hacer la base del bolso, haremos un rectángulo que mida la anchura del bolso, menos 3 centímetros por 10 centímetros. Una vez dibujado, redondearemos las puntas y lo recortaremos. Para terminar con las piezas, recortaremos los rectángulos de 4 por 9 centímetros, los doblaremos por la mitad y haremos una costura por el lado que ha quedado abierto. Ahora, uniremos las dos piezas con alfileres, doblaremos las tiras por la mitad, las colocaremos a un par de centímetros de cada lado y lo coseremos por todo el alrededor. Una vez hayamos girado el bolso, colocaremos la tela dentro de la boquilla, colocaremos unas pinzas para sujetarlo y lo coseremos por todo el alrededor. Una vez cosido, cogeremos dos cadenas. A la medida que queramos que sean las asas, cogeremos una anilla, la pasaremos por la cadena y por el agujero de la boquilla y la cerraremos. Repetiremos este paso 3 veces más y ya lo tendremos hecho. Para el segundo DIY necesitaremos las piezas que estáis viendo en la pantalla. Para empezar, haremos un dobladillo a la tela del bolsillo y lo coseremos. Colocaremos el bolsillo encima de la pieza delantera de la mochila y haremos una costura por el medio. Ahora, cogemos una cremallera, doblaremos la tira y la cremallera por la mitad. Haremos una marca donde empieza y termina la cremallera. Juntaremos las marcas y lo recortaremos, haciendo una especie de pico en cada extremo. Ahora, colocaremos la cremallera dentro del agujero, doblaremos la tela hacia adentro y lo coseremos por todo lo alrededor. Una vez cosido, juntaremos esta pieza con la de la base y lo coseremos. Ahora, juntaremos el delantero de la mochila con la pieza que acabamos de hacer. Le colocaremos unos alfileres por todo lo alrededor y lo coseremos. Para hacer la tela de la mochila, doblaremos los lados de la tela hacia adentro y doblaremos toda la pieza por la mitad, como podéis estar viendo en el vídeo. Una vez cosido, haremos lo mismo con las dos tiras. Ahora, colocaremos la pieza que acabamos de hacer en la parte trasera de la mochila. Le colocaremos encima la parte delantero de la mochila, lo sujetaremos con alfileres y lo coseremos. Finalmente, giraremos la mochila y ya lo tendremos hecho. Para la tercera idea, necesitaremos tres rectángulos de red de plástico, uno de 69 por 23 centímetros y dos de 9 por 30 centímetros. Para empezar, rellenaremos toda la red con trapillo, hacer este estampado o cualquier otro es súper fácil ya que lo único que debemos hacer es enhebrar el trapillo en una aguja e ir metiendo y sacando la aguja por los agujeros. Para hacer el mismo estampado que yo, empezaremos a hacer líneas rectas cogiendo dos cuadrados, cuatro cuadrados, seis cuadrados, ocho cuadrados y viceversa. una vez tengamos la primera hilera hecha, iremos haciendo líneas de ocho puntos hasta que rellenemos todas las piezas. Vais a ver que es un método súper fácil de hacer, o sea, no tiene absolutamente ninguna complicación. Yo decidí hacer este estampado, pero vosotros podéis hacer cualquier otro. Podríais hacer rayas, cuadrados, triángulos, rombos o cualquier forma o incluso un dibujo. Una vez tengamos las tres piezas hechas, las uniremos entre sí, metiendo la aguja por la red de una pieza y sacándola por la red de la otra. Una vez tengamos las tres piezas juntas, haremos vueltas con el trapillo y la aguja por la parte superior del bolso, como podéis estar viendo en el vídeo. Finalmente, coseremos un cierre al bolso lo decoraremos y le colocaremos las asas. Lo que he hecho ha sido colocar un cierre con una anilla en cada extremo de la cadena para poder utilizar la pieza como mochila o como bolso. Si os ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribiros al canal para no veros ningún vídeo más. También dejanos en los comentarios cualquier idea que tengáis Back to School, cualquier vídeo que os gustaría ver porque yo tengo planeados cinco vídeos que creo que os van a gustar mucho, son de diferentes temáticas, como puede ser moda, otros utensilios... Bueno, no lo quiero decir porque quiero que sea sorpresa, pero si tenéis alguna petición especial dejádmelo en los comentarios porque, bueno, si a mí me gusta, si veo que os gustan, lo voy a hacer. Y nada, nos vemos el domingo con un nuevo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!